Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Andrea y esto es Escuelita Divertida. El día de hoy hablaremos de cómo puedo preparar a mi hijo o hija para ese primer día de escuela, la de preescolar, de jardín, ese primer contacto que va a tener con una maestra, con un salón de clases, etc. Y para eso te voy a dar 10 consejos súper útiles para este primer día que espero te puedan servir mucho. Y es que es muy normal que tanto padres como niños se encuentren preocupados o ansiosos a la llegada de este día. Mi primer consejo es no hablar demasiado del tema. Yo entiendo que a veces uno puede querer generarle un poco de entusiasmo con respecto a este primer día, pero si se lo mencionamos constantemente todos los días, todo el día que ya se viene, podría generarle más bien mucha ansiedad más que emoción. Mi segundo consejo es no utilizarlo como una estrategia para corregir un mal comportamiento. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si nuestro hijo o hija hizo una travesura, no responderle como, uy, creo que no estás listo para el colegio, porque los niños en el colegio ya son niños grandes que saben que esto no se puede hacer. Más bien eso podría generarle ansiedad y miedo a qué va a pasar en este colegio. Si no puedo hacer nada, quizás no puedo divertirme, quizás no puedo hacer muchas cosas. Más bien utilicémoslo siempre como algo que le genere emoción o algo positivo, como uy, en el colegio vas a hacer muchos amigos, te va a gustar mucho, van a jugar cosas muy divertidas, etc. Mi tercer consejo es intentar jugar cuando ya se va acercando el día, jugar algunas veces con nuestro hijo como una especie de juego de roles donde hagan el papel de maestra y de alumno, cosa que pueda tener una idea de cómo es la rutina durante un día de escuela y no sea del todo por sorpresa. Por ejemplo, tratar de incluir alguna de las actividades rutinarias como despedirse de mamá y papá, como cantar canciones, leer cuentos, sentarse en círculo, podríamos completar el círculo de repente con peluchas, con muñecos, jugar afuera, hacer como que tienen que seguir la instrucción de la profesora porque ahí hay que seguir instrucciones, entonces ahí pueden practicar un poco quizás algunos aspectos como el seguir instrucciones, como el aprender a compartir, pero sí es importante que le enseñemos a que hay que respetar un tiempo y que luego de que yo use algo, el otro chico también lo va a tener que hacer. Pero siempre tratando de que este juego sea algo muy divertido, que no vaya a generarle también preocupaciones o miedo. Mi cuarto consejo es preguntarle cómo se siente y tratar de resolver todas las dudas que pueda tener. Quizás una manera de abordar un poco este tema porque no sabemos cómo iniciar la conversación podría ser contándole un cuento que podemos buscar de repente en línea o si lo podemos comprar en físico mejor, pero un cuento relacionado a niños en el colegio, niños en la escuela, divirtiendo, jugando, etcétera. Y una vez que terminas el cuento le preguntas ¿y cómo te sientes tú? Que ya se acerca el día que vas a empezar la escuela. Entonces ahí te puede decir que se siente contento, que se siente asustado, que se siente nervioso. Y es importante que cuando exprese esta emoción de cómo se siente, le reafirmemos esa emoción y digamos, ok, es normal sentirse así. Todos nos podemos sentir nerviosos, nos podemos sentir muy emocionados, muy contentos, nos podemos tener miedo a estas cosas nuevas o a este primer día de escuela. Hacerle saber que lo que él siente está bien y es normal. Por otro lado, resolver preguntas y dudas que nuestros hijos tengan con respecto a este tema lo va a hacer sentir que tiene más control sobre la situación y esto automáticamente baja sus niveles de ansiedad. Si tu hijo o hija, por ejemplo, tiene dudas en su cabeza sobre qué va a pasar si necesita urgentemente tomar agua y no sabe si la profesora le va a dejar y tiene esta duda y no te la pregunta, podría estarle generando mucha ansiedad. Pero si tú ya le dijiste porque él te preguntó o ella te preguntó y tú le respondiste que no se preocupe, que él puede levantar la mano, preguntarle a mí y él y la profesora feliz de la vida le va a permitir hacer esto que es su duda, entonces va a estar mucho más tranquilo o tranquila sabiendo cómo va a ser la situación. Mi quinto consejo es que practiquen juntos algunas habilidades de autonomía y es que cuando estén en el colegio, si bien mucho no se espera que lo haga solo, va a ser mejor que lo pueda hacer solo por dos grandes motivos. El primero es que contra él o ella se sienta más independiente, va a tener menos niveles de ansiedad. Imagínense ustedes mismos si empiezan un trabajo nuevo y tienen que estar preguntando o pidiendo ayuda todo el tiempo, esto posiblemente les genere un malestar o ansiedad sobre esto nuevo que está sucediendo. En cambio, por el contrario, si ustedes ya saben cómo funciona, qué es lo que tienen que hacer, etcétera, va a ser mucho más fácil, se van a sentir mucho más tranquilos con este nuevo trabajo. De igual manera es en los niños en este primer día de escuela. Y por otro lado es importante porque también le va a ahorrar tiempo a la profesora, es decir, si es que la profesora tiene que estar amarrando constantemente pasadores de los 30 zapatos de los niños que hay en un salón de clases, va a perder tiempo para otras cosas importantes que tiene que hacer. Entonces, ¿cuáles son estas cosas que deberían practicar? Aprender a subir y a bajarse el cierre, por ejemplo, de la casaca, también del pantalón. Si no sabe desabotonarse un pantalón, es mejor que lleve un pantalón, por ejemplo, de elástico, ¿no? Porque eso de tener que estar pidiendo ayuda cada vez que necesitas ir al baño también es un problema. Amarrarse los pasadores, como les conté, y si no llevar zapatillas de pega-pega, o sea, lo que tú veas que tu hijo no está listo aún para aprender, entonces trata de facilitarle la vida llevándolo o mandándole, mejor dicho, con algo que sí puede hacer, como poner el pega-pega a la zapatilla en vez del pasador. Puede ser también practicar abrir la mochila, sacar las cosas, guardarlas otra vez, guardar los juguetes cuando terminamos de jugar, abrir la lonchera, los tuppers. Por ejemplo, si vemos que nuestro hijo no puede pelar una banana, lo cual es bastante complicado, aunque no lo crean para un niño, mejor cortémosela primero, la mandamos en un contenedor cerrado y eso le evita un gran problema. Una forma, por ejemplo, para practicar con la lonchera es hacer previamente un día de picnic. Salimos al parque, salimos al patio y salimos con una manta con nuestras loncheras y practicamos abrir la lonchera, abrir los tuppers, etcétera. Puede ser de una forma incluso lúdica como en juego. Mi consejo número 6 es el entrenamiento para ir al baño. Yo entiendo que en muchas escuelas, en muchos países, no piden como requisito esto, pero también debes saber que en muchos países es obligatorio que tu hijo esté entrenado para ir al baño. Y es que si en tu escuela no lo han pedido, yo de todas maneras lo recomendaría que en todo lo posible se entrene, ya que como les explicaba hace un momento, contra más autonomía, menos niveles de ansiedad. Pero por otro lado, también será de gran ayuda para la maestra tener en vez de 20 niños que necesitan ayuda constante para poder ir al baño, tener quizás solamente uno o dos. Mi séptimo consejo es que puedas planear una visita al colegio previa a ese primer día y quizás si puedes planear dos o tres o cinco o diez, incluso mejor. Una visita para que con tu mismo hijo o hija puedas pasear, puedan conocer más o menos dónde quedan las cosas, que vea este va a ser tu salón, este es el baño, acá vas a venir a jugar, si tienes juegos en el patio, que se queden jugando un rato, que se divierta, etcétera. Esto va a ayudar a que se familiarice con todo lo que hay y ya no tenga mucho tampoco ese temor o esa ansiedad de ¿qué es? No sé ni a dónde estoy yendo. Ya sabe perfectamente cómo es el sitio, cómo es el lugar, sabe que le gusta, sabe que es divertido, sabe que tiene juegos y va a estar mucho más contento y entusiasmado de este primer día. Mi consejo número ocho es que vayan juntos a comprar los útiles o los materiales que les hayan pedido para este primer día. Y si es posible que él o ella pueda escoger sus cosas también, qué mochila le gusta, qué lonchera le gusta, si es que tiene que llevar libros o algo que también que pueda escoger lo que tenga que llevar. Esto lo va a ayudar a sentirse más emocionado sobre este día porque significa que por fin va a poder usar esto que con tantas ganas y con tanto entusiasmo ha escogido. Mi consejo número nueve es que seamos bien claros y eso va no sólo para el primer día sino para todos los días quién lo va a llevar y quién lo va a recoger. Es importante que nuestro hijo o hija sepa perfectamente más que nada que quién lo va a llevar porque eso lo ve en el momento pero que durante el día que él está ahí en la escuela sepa quién lo va a recoger porque si no le puede generar ansiedad de no saber si viene papá, si viene mamá o si nadie va a venir por él porque esos son los miedos o temores que podrían estarse generando en él mismo o en ella misma. Es importante que nosotros seamos consistentes con lo que decimos, es decir, si decimos que lo vamos a recoger nosotros mismos no digamos de repente, ay no, que vaya la abuelita y que sea sorpresa que alguien más fue por él. Tratamos de ser consistentes salvo que existan, claramente existen emergencias pero en lo posible ser consistentes con lo que le decimos de quién va a venir por él o quién lo va a llevar. De este modo no solamente se va a sentir seguro y tranquilo de quién va a venir por él o de que alguien va a venir por él sino también que se va a acostumbrar un poco a seguir rutinas que es algo también muy importante en la escuela. Y finalmente mi consejo número 10 son algunas cosas así de último minuto para el primer día. Por ejemplo, resolver esas dudas de último minuto ese mismo día o esa misma noche anterior es que él mismo escoja o ella misma escoja su ropa para el día siguiente y la dejen lista. La tercera y muy importante es que se vayan a dormir temprano. Es importante que esté descansado para este primer día y que tenga todas sus energías. Claro, esto es importante siempre pero sobre todo en el primer día. Muy importante levantarse temprano. ¿Para qué? Para poder hacer todo con tiempo, prepararse, tomar el desayuno juntos, bañarse, alistarse, etc. y no sentir que su mamá o papá está corriendo apuradísimo porque ya es tan tarde y eso le puede generar ansiedad. Es importante que se puedan tomar las cosas con calma ese primer día en prepararse, en ir y no sentir más bien como que esa ansiedad que a veces los adultos tenemos cuando estamos tarde. Otra cosa que puede ayudar para este primer día es preparar la mochila y la lonchera juntos. Es decir, poner todo listo en la mochila y que él escoja también de su lonchera si es que es en lo posible, qué le gustaría comer, qué snack le gustaría llevar, etc. Esto lo va a ayudar a sentirse más tranquilo y más contento y emocionado sobre este primer día porque sabe que algo rico le va a tocar a la hora de la merienda. Al dejarlo este primer día en la escuela, hazte la idea de que quizás te quedes unos minutos más. No estés apurado o apurada en irte rápidamente a trabajar, sino más bien tómate el tiempo para poder observar que esté tranquilo, poder quedarte unos minutos con él en su salón de clases o con ella en su salón de clases si es que lo necesita, pero tampoco significa que apenas te vayas, si lo escuchas llorando, regreses corriendo tras él o tras ella. No, es normal que se sienta asustado en el primer día, pero tiene que saber de que va a estar bien si es que tú no regresas. Si es que tú regresas corriendo, tu hijo o hija puede sentir de que solamente está seguro contigo y que si tú te vas, algo malo podría pasar. Entonces es importante también que si lo escuchamos llorando apenas nos vamos, le demos un tiempo a que esté tranquilo, a que se adapte. Bueno, espero que te hayan gustado estas estrategias o estos consejos. Si te gustó el video, no te olvides de darle like y de suscribirte para poder ver los futuros videos que voy a subir. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.